¿Sí? 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 ¿Y cómo está? ¿En qué hospital está? ¿Sí? ¿En qué planta está? ¡Gracias! 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 She tried to kill herself. ¿Qué? ¿Está bien? Sí, creo que sí, tengo que ir. ¿Dónde vas? Uh, voy a ir a la hospital. ¿Puedo venir conmigo? No, 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 no creo que no sería una buena idea. ¿Qué? Bueno, pues, call me si quieres venir. Ok, of course, of course. Juan Antonio hurried out in the dead of night. Cristina tried to go back to sleep, but had an uneasy feeling. She dozed restively, but awoke at the darkest hour. Ahora tú eresatha погu tweetong. ¡ wyetondas other cosas, Atrás de esta situación de eso es fundamental en la peste dataset